El pasado 24 de agosto, Japón obtuvo definitivamente la luz verde para comenzar a verter al océano pacífico las aguas residuales de Fukushima, la planta nuclear que sufrió una explosión de gran magnitud tras el tsunami que golpeó el país en marzo de 2011. La operación no fue inmediata. El vertido se ha realizado de forma progresiva y se prevé que se efectúe durante aproximadamente tres décadas. La comunidad científica internacional y grupos ambientalistas consideran que el vertido de agua contaminada es un asunto importante de seguridad nuclear con implicaciones más allá de las fronteras japonesas y de ninguna manera un asunto interno de Japón. Incluso, expertos en océanos de la ONU afirmaron que el agua puede contener cantidades de carbono 14 radiactivo, así como otros isótopos radiactivos como el estroncio 90 y el tritio, porque la tecnología de tratamiento del agua no ha logrado eliminar por completo las concentraciones radiactivas en la mayor parte del agua tratada almacenada en los tanques de la central de Fukushima. Ante esta gran incertidumbre, científicos del Instituto Politécnico Nacional, promueven la innovadora propuesta de efectuar un monitoreo internacional sobre la presencia del tritio en las costas del Océano Pacífico. El proyecto contempla la participación de ozonógrafos, biólogos marinos, ambientalistas, ecologistas de los países que circundan las aguas del Pacífico para lograr el monitoreo de los residuos de tritio en el océano. El investigador Jonathan Mustawami, líder del proyecto en el IPN, pone el acento en que la descarga de líquido total de la planta nuclear equivale a 500 albercas olímpicas de agua contaminada, la cual contiene el elemento radiactivo denominado tritio, que en altas concentraciones afectaría la fauna marina y la salud humana. También preocupa no solo la cantidad de líquido que se verterá en el océano, sino la periodicidad de las descargas, la cantidad y tamaño de partículas del agua residual vertida por la planta nuclear Fukushima y la velocidad de la corriente determinará la propagación del cuerpo en el agua. Urge un monitoreo de las aguas contaminadas de Fukushima porque crece la preocupación a nivel global de que sí existan efectos catastróficos del tritio en los ecosistemas y en el ser humano. El accidente de Fukushima y la gestión del agua residual hacen crecer la duda con respecto al uso de este tipo de energías.